Muy bien, es que si no me va a hacer moverme a mi Nada, estoy muy cómodo aquí Bueno, yo soy el gerente de Alderagón Tenemos un hogarillo acá al lado de las botellas Un hogarillo de 100 kilómetros Un hogarillo de biblioteca, altoteca, tenemos espadas Muy fe ¿Has ido con una mujer? Bastante ¿Para el niño tengo planta roca? ¿Para qué hago bien? No, no tengo una tienda Esa es la de las calles que podríamos intercambiar ¿La mujer? ¿Qué te va a decir? ¿No? ¿Cuatro? La máquina no ¿Qué no organizamos? No organizamos dos o tres veces al año jornadas internas en Noronej Antes íbamos a Bien Ahora hemos encontrado un acto del tallón y está para evidenties Estamos para julio, aunque un préstamo de confirmación es podiendo aparecer en las jornadas, aquí en el trabajo de unas 150 personas. En el momento que nos autorice en el Instituto, por lo que nos deje de sitio, va a venir. Que eso es lo más complicado. Entonces, cuando se arquebice y nos digan, seguro que se llevan adelante. Ya avisaremos. ¿Qué se juega en el local? Juego de tableros de conocimiento, juegos de cartas, de tableros de una hora, media hora, hasta de... Estos llegados, de 1.10 o cero de juego. Warhammer, Warhammer 40.000, tenemos una campaña de cada. Se ha jugado Blue Ball, pero luego que la granja le mandan, que se empieza a depresionar. Rebuntas, vamos a empezar, lo que llevamos a empezar, como se lo pone en estos casos. El soft combat lo hacemos, pues lo hemos estado casi todos los domingos, entrenamos en el parque, en el Torremamona. Y estamos muy interesados, vamos a empezar un torneo de soft combat. O sea, vamos a hacer un taller, cada cual desean armas a gusto, se va a enseñar a hacer armas, se va a enseñar a combatir y se va a hacer torneo. Bueno, creerías que eso de que el niño son un par de tornillos, algo de que me interese. Más cosas, pues me parece que un poco más. Vale, pues vosotros, si queréis decir algo, presentaros. Bueno, nosotros somos acero candente. Es un espectáculo. Para que me pienso no tener nada más de miedo. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Tengo un poco de miedo escénico, pero bueno. No te preocupes, lo pienso con la gente. Esto va a YouTube y solo lo va a dar un par de millones de personas. No somos de Zaragoza, somos de Ginefar, que es un pueblo que está por ir por Huesca. Y nos dedicamos, no mucho por temporadas también, pero hacemos Warhammer. Warhammer 40.000. Bueno, 40.000 no, calla, algo de otra puta. Warhammer, Magic, Blood Bowl, Morghen, un jugador últimamente. Nos dedicamos a The Soft Combat y por ahí también. No, Warhammer. No, 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 no. No, 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 no. Muchos amigos. Si alguien tiene dudas, que busque. Muchas gracias. Que dan miedo, la verdad. ¿Quieres un vídeo? No, eso. Mentes sensibles, por favor, no lo vean. Pues... Vamos a comenzar a hacerlo mejorando. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Pues queremos hacer una... Queremos hacer una... Bueno, tenemos bastante variedad de errores en el local, un montón de libros, con un repotado especial de intimidad. Sí. Si alguien tiene interesado en los libros de la Dragonlance, no sobran. No sobran. No sobran. Eh... ¿Un rolo o literal? ¿Queremos hacer un torneo de Warhammer bastante grande? Sí. Este beso no. Eh... Queremos hacer algo en plan mínimo 40 personas. Ya que si alguien interesa venir a jugar, pues... ¿Esto lo publicitaremos bastante? Pienso... Esto lo publicitaremos bastante. Porque... Cogeremos y... Por los blogs y toda la movida. ¿Qué fechas? Todavía no está seguro, pero... Se prevé que para septiembre es después de los exámenes. Antes de empezar el curso y toda la movida, porque claro... En verano es problemático porque hay... Porque la gente se va de vacaciones y tal y cual. Se va de nadie. Se va de mucha gente. Sí. Y bueno, esto... A mí se me ha ocurrido hablar un poco a bote tonto, pero viendo... Por aquí se muero del softball y por ahí... Y disfrutando de la con... A tus amigos y por ahí, pues... Estaría bien. Desde mi punto de vista, que hiciéramos algún fin de semana al año o algo así... Quedamos todos en un sitio que nos finirá bien a todos y... Una ventana. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Habéis pensado... ¿Habéis pensado en hacer un taller de creación de armas? Sí. Si supiéramos cómo se hace... ¡No, no! ¡No, no! Esto es lo que hacen con nosotros. Es que yo... Localicé... Localicé por internet un... Bueno, me lo pasaron. El tutorial del topo solitario. Sí, sí. Que tenía ganas de... Tenía ganas de hacer aquel. Pero vamos, gente que sepa. Porque yo no tengo ni idea. Bueno, esto... Como lo manejo a la lanza del altar... Como nos hemos continuado ahí, lo he pasado muy bien hoy. O sea, que estaría bien que se repitiera alguna vez... Una vez más al año. Que además, lo que sé, que normalmente no es lo que se ha hecho. Como dijimos, eh... En grupos eislados... En la necesidad de luego... No hay gente. Por ejemplo, he podido probar a Anima, a la vez que luego lo quería probar. Vamos a ver... Pues esto el poco lo que nos iba a hacer... Vaya. ¿Está muy bien? Vale. Eh... ¿Skyrider? Bueno, los Skyrider somos un grupo bastante viejo. O sea, que está ahí. Ahora mismo estamos con la renovación de la nueva generación, porque los más mayores ya están... Un martes pasado, pero no lo he visto. Huele... Y bueno, ya jugando a Roll, bueno, desde... Prácticamente desde que los más practicados del lugar, que tienen unos 38 años por año, tenían 15, o sea, nada. Y no tenían 10. A los juegos del club, que son ya mayores hijos. Entonces vamos, ahora estamos en la zona personal, estamos haciendo los juegos, porque estamos ahí, y bueno, le damos una caza a los juegos de los que he pillado por el camino. Este, este, este. A Conan, a Sebas Ganillos, a Triste, cualquier cosa ahí pillamos. Los juegos de tablero, pues... De estos juegos de tablero, como el Doom, o los zombies, o tal, que están en el juego, porque son muy importantes que he dicho. A Warhammer, Sebas Ganillos en tablero... A todo vamos. Y eso, pues, no hay mucho más. Ahora mismo estamos organizando torneos de estas ruas miniaturas, que son... Bueno, aquí dentro de la zona no había nadie... Que aparece, así que se véis a conocer, con esto, un mismo beta. Y, con la relación completa, estamos haciendo un torneo al año, dos torneos al año... Y el próximo día de este mes que viene, pues ya tenemos un torneito de juego. Y no hay mucho más. Pues, Tercios, ¿tu turno? Yo vengo de Tercios de Flandes, que de hecho, técnicamente, todavía no es Club, estamos en ello. Soy el de mis polo y bien chulo. Es una cosa que nos gusta. Hay prioridades en la vida. Tenemos un local procedido por el Ayuntamiento de Villanueva, bastante grande. Nos subimos allí una vez también, ya que hemos quedado allí. Y luego, de Normanas, juntamos en la tregua. Porque... Nos vamos allí. Y... La mayoría de la gente son más clásicos. Yo es que soy como el paladín alternativo. Porque jugarán, pues, Fantasy, principalmente. Están todavía con Fantasy. No sé si yo restamos con una liga de Blue Bowl, a saco. Que habéis acabado, la verdad. Pero casi. Son máximo doce partidos. Y hay gente que ya lleva bien. Yo llevo cinco libras ya, porque me están machacando. Sí. Y luego, también, hacemos juegos de tablero alguna vez, juntamos en una partidilla, y en la tienda, tipo Dece. No sé si os suena, tipo Hero Quest, pero más actualizado. También busca. María del Acero, que es de la Segunda Guerra Mundial, que es muy chulo. Y yo, personalmente, tengo una cruzada personal para mover el Dorado. que fue un juego muy bueno. Un digno sucesor del fenecido confrontario. Yo lo siento, es el fenecido confrontario. Pienso que ya está más que muerto. Y tenemos intención de, este año, hacer un torneo interno, para ver qué tal nos sale. Y el año que viene, montar torneo, por lo menos, de Fantasy de 40.000. Y si sale alguna cosa más, pues, de alguna cosa más. Es que estamos empezando, es que estamos empezando, tampoco. Puedo ganar también, ¿sabes? Yo, nosotros también, hace dos años, que se lleven por la asociación. Sí, llevamos cinco años, intentando hacer la asociación. Por fin, no. Vale, pues, creo que queréis los roleros, si queréis decir algo. Bueno, somos Jero, y, básicamente, el nombre, nos lo hemos inventado, hace una semana. Para venir aquí, o sea, no, realmente, no somos un grupo de rol, que sea un club, como los que han nombrado aquí, de 30 personas, donde, somos seis amigos, que jugamos a rol, en la Casa Juventud del Arte. Eh, jugamos a Bulls, que es un juego muy antiguo, que, no, que está muy bien, pero, pero, no solo jugar mal, pero está bien. Luego, el paranoia, que se nos sucede igual, pero es muy sencillo, y que es muy divertido, y que si algún día alguien, pues, básicamente, lo que decimos es, si algún día alguien con el acto, pues, no tiene nada que hacer, o quiere unirse a un grupo de rol, pues, estamos nosotros, en la Casa Juventud, y, también, Warhammer, y, bueno, el gran juego. Y no somos un grupo de rol, con la Casa Juventud.